Si esta gente me resiste Los embates del alcohol Cantaré hasta que amanezca Entraré en tu corazón De seguro que sorprenda Un recuerdo, otra canción Del poeta encarcelado En la celda del amor Los poros se irán abriendo Despidiendo la razón Destilando sentimientos Entregando lo que soy Esta noche estoy bebiendo Y no sé por qué será Será que uno necesita Colorear la realidad Te aseguro que no entiendo Todavía estoy de pie Si me olvido alguna letra Solamente es por beber Solamente es por beber Que por beber Cosita linda Mira lo que pasa por beber Me olvido hasta de la letra Solamente es por beber Nada de querer, nada de amar Solo es beber Beber, beber y beber Solamente es por beber Como te quiero Te quiero así No te quiero así No te quiero así No te quiero así Gracias.